A mi febio ya lo suficiente para cantar, ¿sí? Pero vamos a demostrarlo, eh, que hablar es gratis. Cantar también, ¿sí? Vamos, vamos, eso era la intro, ¿eh? Vamos a ir por partes. Pues si no, de que yo llegué al estribillo ya habéis terminado, ¿eh? Ahora. He visto una luz hace tiempo, Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión. ¿Cómo es? Ah, no se oigo nada, ¿eh? Soy el capitán de la nave y tengo el control Llamando a la tierra, esperando contestación Soy un cowboy del espacio azul eléctrico A dos mil millones de años luz en mi casa estoy Oye, yo no oigo absolutamente nada, ¿eh? Quisiera volver, no termina nunca esta misión Me acuerdo de ti como un cuento de ciencia ficción No estoy tan mal, juego al póker con mi ordenador Se pasan los días, no hay noticias desde la estación Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah